Orchiepidimitis, la inflamación del epididimo e incluso los testículos. Yo soy el doctor Félix Vargas y en este canal hablamos de salud, salud urológica y uno de los temas más frecuentes que recibo en mi consulta son las enfermedades de transmisión sexual o incluso enfermedades infecciosas. La inflamación del epididimo u orchiepidimitis es una inflamación que involucra el epididimo, que es como la cabecita, como una cachuchita que tiene el testículo y también el testículo. Por eso es orchie de testículo y epididimitis, itis de inflamación. Esa inflamación es una parte importante de tu sistema reproductivo. Todo empieza muchas veces, dependiendo del caso, pero puede empezar en una enfermedad de transmisión sexual que llega por la uretra, la infección, acude a una zona que se llama verum montanum y de ahí pasa a los ductos eyaculadores, pasando por los conductos deferentes, llegando hasta el epididimo e infectándolo. También puede suceder por una infección de vías urinarias, una bacteria que está en la vejiga, pasa también por los conductos eyaculadores, llegando incluso a los deferentes y al epididimo, llegando hasta los testículos. El epididimo es la cabecita del testículo, es una especie de tubo que se encuentra detrás del testículo y su función principal es almacenar y transportar los espermatozoides. Esa es la primera víctima de esta inflamación que es orchiepidimitis. Cuando esta área se inflama, cuando el epididimo se inflama, puede causar una sensibilidad y ardor alrededor de los testículos, los cuales a veces se acompañan de hinchazón. Se empieza a poner rojo el testículo a veces, incluso se puede inflamar e hinchar. Puede ser incluso en ambos testículos, pero lo más frecuente es que las orchiepidimitis sean en un solo testículo. Normalmente, cuando acudes a tu urólogo, te va a pedir un ultrasonido o incluso en algunos casos como en el consulta, les hago yo un ultrasonido, reviso con ultrasonido el epididimo y testículos. Incluso con la exploración física podemos darnos cuenta en muchas ocasiones porque también hay varios diagnósticos diferenciales. Hay que descartar cáncer, hay que descartar hidrocele, otra enfermedad que sea hidrocele, que es líquido en el testículo, otras enfermedades como varicocele o incluso una hernia indinal. Entonces tenemos que descartar todos los diagnósticos diferenciales y con la historia clínica y el ultrasonido damos con el diagnóstico. Ya cuando hacemos el diagnóstico, normalmente tu urólogo te va a dejar en algunas ocasiones, si fuera infeccioso, antibióticos, claro, corroborados de preferencia con un cultivo de orina o incluso un examen general de orina. Se requiere cierto reposo, en este reposo aplicar compresas en los testes frías las primeras 24 horas, después de esto calor local. También es fundamental acudir con el médico porque también si tienes alguna comorbilidad, o sea alguna otra enfermedad como la diabetes, pues esto se puede complicar y llevar a complicaciones graves. ¿Cómo se puede complicar la orquiepidimitis? Puede complicarse con un absceso escrotal, es decir, que se llene de pus en la zona afectada, que las bacterias pasen a otras partes del cuerpo que empiecen a provocar lo que se llama sepsis. La sepsis es una infección generalizada del cuerpo que empezó ahí y otra de las complicaciones más catastróficas es el síndrome de Fournier. Por eso inmediatamente cuando tengas inflamación testículo, no lo pienses más, aunque es incómoda y aunque es incómodo acudir con el urologo, pues estamos acostumbrados a este tipo de casos. Es una consulta muy sencilla, muy rápida y con un diagnóstico adecuado y temprano, el tratamiento suele conducir a una recuperación completa. El tratamiento deja una recuperación completa en el 90% de los casos. Les va increíble, sobre todo cuando llegan a tiempo. Así que si tienes la sospecha de orquipidimitis, acude cuanto antes con tu urologo. Seguro lo va a resolver de una manera muy sencilla.